El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 15 años, 15 años, 15 primaveras, 15 años de estar tejiendo hogares, de estar construyendo familias, de estar brindando un buen comienzo para los niños de nuestra ciudad. ¡Aplausos fuertes para buen comienzo! ¡Aplausos fuertes para buen comienzo! Son 15 años, muchísimos niños que hoy ya posiblemente sean adolescentes, que han pasado por este programa y que han recibido todos los beneficios. No solo ellos, una ciudad entera, una sociedad entera que ha recibido a estos niños de la mejor manera, que ha visto crecerlos en las mejores condiciones sin ahorrarse un peso para su educación y su bienestar. De ello, hablaremos hoy aquí en este espacio de paso a paso. Un programa que se ha llevado todos los aplausos, toda la admiración de sus usuarios, de sus beneficiarios, de la gente de la ciudad y a nivel internacional, porque ha sido reconocido también con muchas distinciones, muchos premios que ya mencionaremos también. La línea está abierta, 268-6033, conocen los hogares Buen Comienzo, han disfrutado de ellos, tienen egresados, hay algún egresado de Buen Comienzo que nos pueda llamar también al 268-6033 y nos cuenten sus experiencias, cómo lo han vivido, pueden llamar a dar sus felicitaciones también. Entonces, comuníquense con nosotros al 268-6033 y celebremos juntos hoy, que vale la pena, estos 15 años de Buen Comienzo. Gracias. Pues vamos a abrir este programa con un video sorpresa, y digo sorpresa en todo el sentido de la palabra. ¿Leo lo vio? No lo conozco. Pregúnteme. ¿Usted lo vio? Tampoco. Tampoco lo he visto, está muy recomendado. Sé que el protagonista está aquí, está entre nosotros, el protagonista de este video. No me vas a decir que yo, no me vas a decir que no soy sorpresita a Mónica. Y por eso queríamos que fuera sorpresa, o sea, no lo ha visto nadie. No, no. Es el lanzamiento oficial de este video que, por supuesto, tiene que ver con buen cómics. ¡A ver! Yo soy Juan Manuel Restrepo, tengo 16 años, actualmente curso de grado 11 en el Federico Sanam de Buenos Aires. Había una necesidad económica y no teníamos los recursos para llevarlo a un lugar privado y sabíamos, habíamos escuchado de buen comienzo y de su buen servicio, de que era gratuito, que la alcaldía estaba llevando a cabo este proyecto y entonces quisimos llevar a Juan Manuel. Los recuerdos están un poco nublados porque obviamente fue hace bastante tiempo, pero sí tengo cosas que se quedaron impregnadas. Recuerdo mucho a la profe, recuerdo mucho el jardín, que había una piscina de pelotas donde me divertía mucho. Juan Manuel es nuestro segundo hijo, el primero no tuvo la oportunidad de estar en un lugar como este, sí fue todo un reto porque era una muy buena educación, había muy buen contenido, había muchas tareas, fue muy participativo, tanto padres como maestros, teníamos que interactuar mucho, entonces fue algo que no solo le dio un crecimiento a Juan Manuel, sino que a nosotros nos ayudó bastante. Bueno, hijo, ¿usted se acuerda cuando yo lo llevaba al jardín? Ahora mismo practico mucho el inglés, tuve la oportunidad de ganarme una beca a Canadá gracias a mi desempeño en inglés, la alcaldía de Medellín, el año pasado estuve un mes en Canadá como un intercambio cultural. Usualmente, pues algunas veces las profes les decían a los niños que le ayudaran con los niños más pequeños, y había varios y a él le tocó uno muy morenito y él no quería, no quería, no quería, entonces eso sirvió mucho para enseñarle a él que a todos se debe amar y que no podemos hacer distinción de nadie, y eso lo aprendió bastante Juan Manuel. ¿Por qué me metieron a ese jardín? Bueno, hijo, ya, eh... Personalmente era el que recogía a Juan Manuel o lo llevaba, porque mi trabajo me daba para llevarlo en la mañana y recogerlo a mediodía, entonces eso era todo un compartir, toda una aventura de juegos, yendo al jardín y volviendo, entonces fue muy, muy enriquecedor esa experiencia. Hijo, ¿se acuerda de este lugar? Sí. ¿Qué recuerda de este lugar? Siempre que subíamos del jardín, yo me subía acá y se decía acá y yo me lanzaba. Todos los días, ese era... Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Qué alegría verla. Hola, ¿cómo está? Mira, mira. Sí, te acuerdo. No me acordaba de esas. Mira, hasta con Simón. Ya, todavía los recuerdo. Aquí está Tomás, Belki. Tomás, Belki. Michael. Qué bonito, mira. Gracias Juan Manuel por dejarme allá. Se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza de momentos que viví cuando estaba en jardín, de momentos que tuve, de la habitación de la lectura. Se venían muchos recuerdos a la profesora, se venían muchos recuerdos bonitos de la profe también, ver las fotos, me emocionó. Yo creo que lo que soy ahora es gracias a esas bases que se me dieron desde pequeño, gracias a todo lo que aprendí, el aporte de las profes, de la rectora, es gracias a eso, todo lo que soy ahora. Felices 15 años, buen comienzo y muchas gracias por todo. Felices 15 años, buen comienzo y feliz 15 años también para Juan Manuel, que está hoy con nosotros, el protagonista de este video. Y no solamente él, otras familias que hacen parte de esta celebración. Nos vamos con la vida real en Paso a Paso. Hoy se nos llenó el salón completamente, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Voy a llamar a la lista como profesor de con el comienzo, diríamos. Olga, voy a empezar por mi lado izquierdo, tenemos a Olga Hernández Niño. Olga, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Olga es agente educativa de buen comienzo, hace unos 11 años, hoy coordinadora pedagógica, mamá de cuántos niños, Olga, de buen comienzo, 4 mil más. Más o menos han pasado, sí, más o menos 4 mil han pasado durante estos 11 años. Bienvenida. Está con nosotros también Irene Larrea, Irene, bienvenida paso a paso. Mamá de Alejandro Gómez, que está con nosotros aquí. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Tres. Ah, ya en buen comienzo le enseñaron a decir tres, tres años para contar. Ahí está ese estudiante de buen comienzo de los altos de San Juan en San Javier y nos acompañan además los protagonistas del video que acabamos de ver. Papá Hernán Restrepo y Juan Manuel Restrepo, egresado de buen comienzo en la milagrosa Buen Comienzo, Huellitas Creativas. Bienvenidos, ¿cómo van? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, por unirse a esta celebración. De alguna manera todos absolutamente conectados con lo que ha sido buen comienzo y con ganas de que a través de los testimonios de ustedes sean muchas más las familias que comiencen a conectarse con este buen inicio, con este buen comienzo. Entonces, empecemos por acá, que es como la historia más antigua. ¿Cómo empezó todo esto, este recorrido? Bueno, es algo interesante porque llegamos de un lugar, un municipio cercano a Medellín, por cuestiones laborales llegamos a La Milagrosa y un poco desubicados, no teníamos donde llevar los niños a estudiar, sobre todo a Juan Manuel que estaba pequeño. Y un día mi esposa escuchó que estaban perifoneando, que la alcaldía estaba invitando, que llevaron los niños a unos centros que la alcaldía estaba como fomentando y era con megáfono. Entonces, ella me dijo, amor, hay un lugar, dijeron esto, ¿por qué no vamos si lo miramos? Económicamente no había forma de pagar algo más, algo caro, ¿cierto? O no había forma de dar algo privado. Y fuimos y nos gustó el lugar, estuvimos mirando las instalaciones, todo lo que enseñaban. Y bueno, dijimos, aquí es y comenzamos y allá entró este muchacho y bueno. ¿Cómo fue la experiencia? Pues lo vimos un poco en el video, pero ya aquí sentados, viendo además el video, que no lo habían visto. Ya como que recapitulan, se devuelven los años y ¿qué? Fue muy lindo, fue muy lindo ese momento, ese tiempo, sobre todo lo que hicieron allá. Para mí, yo creo que es algo de valorar lo que la alcaldía ha hecho, porque no es cualquier lugar, no es venga yo llevo los niños a cualquier parte y démosle cualquier cosa. Esto es lo que hay. Sí, o entretengamos, no. Es una educación y él, Juan Manuel lo dijo, le colocaron bases, pusieron cimientos para que lo que es Juan Manuel ahora, pues es resultado de lo que buen comienzo hizo en ese comienzo. ¿De qué te acordás, Juan? Sí, muy poquito, fue hace demasiado tiempo, pero sí se me vienen como los flashbacks, como esos pequeños recuerdos, como decía en el video de la piscina de pelotas, mis compañeros, algunos compañeros, sigo estando con ellos en el colegio, entonces a veces recordamos, ah, ¿te acuerdas cuando estábamos en el jardín? ¿Y en qué colegio estás hoy? Estoy en el Férico Sanam, en Buenos Aires. ¿Y qué tal te ha parecido el colegio como colegio? O sea, llegaste, como decía el papá, con esas bases de una educación inicial que tal vez maneja, y ha ido mutando a lo largo de los años, pero maneja un modelo educativo que se diferencia en general del modelo tradicional, ¿no? O en comienzo van a jugar. Ajá. Sí, sí, cuando entré al colegio me saqué desde el primer momento, me fue muy bien, todavía me va muy bien el colegio, gracias a Dios no he perdido nunca una materia, entonces sí, como esas bases que me dieron desde buen comienzo me ayudaron mucho a hacer lo que soy ahora. Muy bien. ¿Esta historia cómo es? ¿Cómo comienza este comienzo? Sí, tuve la necesidad de que mi niño empezara pues la educación, y por materia económica no podíamos pagar algo privado, pero es excelente, o sea, en ese momento si pudiera no le daría una educación privada a mi niño porque es integral. ¿Quién llama? El acompañamiento, el programa completo. Yo todos los días dejo a mi niño allá confiado, del cuidado, del amor que le brindan, de la educación. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de buen comienzo? Que es completo, es un programa completo, yo tengo a mi niña en este programa desde los seis meses, que le dan una estimulación temprana, que le dan un complemento alimenticio, y cada mes, pero para todo el mes, para cada día del mes, y en ese momento me lo cuidan todo el día, me lo cuidan, me lo enseñan, me lo quieren. Completo, yo también me voy por ese diferenciador, me parece demasiado completo el programa, o sea, dan más de lo que deberían, a veces uno se sorprende de tanto que uno empieza a recibir, y uno dice, pero ¿dónde cabe tanto? O sea, los impuestos que uno dice, súper bien invertidos, como decía acá el papá de Juan Manuel, no es por dar, o sea, dan y dan con todo, ¿cierto? Uno no ve que es por pesar, o que es los niños que tienen poco, no, aquí es una calidad impresionante para todos, desde las instalaciones, hasta la cualificación y la capacitación de los docentes, de los agentes educativos, como los llaman en buen comienzo, es absolutamente completo, y a lo largo de estos 15 años, sí que se ha venido fortaleciendo. Así es, bueno, y vamos a ir a la línea, porque ya está con nosotros Luisa, mamá de Sara, está ahí en 268-6033, Luisa, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muy bien, no quería participar del programa, Sara está en buen comienzo desde que está en gestación. ¿Qué edad tiene Sara, Luisa? Sara tiene cuatro años, Sara tiene cuatro años, en este momento está en buen comienzo, el de Lusitania, es un programa maravilloso, como dicen ustedes, es demasiado completo, le brindan muchas cosas positivas a Sara y también a las familias, apoyan mucho a las familias también, fomentan mucho la creatividad de los niños, no me parece un programa demasiado, demasiado bueno. Luisa, mamá, buen comienzo, súper orgullosa, el miércoles realmente se cumple el aniversario, pues hoy será la gran celebración, y hasta donde entiendo yo, como que cada jardín está encargado de diseñar su propia estrategia para celebrar, ¿sabes tú qué va a pasar allá en el de Luisa? No. ¿Es don Enel de Sara? No, 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 pues no han hablado de... ¿No te han pedido traje de gala, ni tacones, ni el cojín, ni nada parecido? No, ahorita cuando vaya por Sara voy a mirar a ver qué... ¿Te averiguas el chisme a ver qué es lo que va a pasar allá? Sí, voy a averiguar el chisme a ver qué va a pasar porque de verdad sí, estoy muy interesada, y no, y felicitarlos también por paso a paso, los veo desde que Sara, no, tenía como dos años, un año, un año más o menos. Bueno, muchas gracias, ¿será que vamos a llegar a los 15 años como ven comienzo, Leo? Ahí vamos haciendo carrera, ahí vamos, vamos. Ojalá, ojalá que sí, es un programa también que nos ha ayudado a muchas mamás a aclarar todas esas dudas, los felicito también a ustedes por ese programa tan bonito. Muchísimas gracias, Luisa. Feliz cumpleaños para ti también porque esto hace parte de todos nosotros, es un proyecto de ciudad y todos tenemos que celebrar, pertenezcamos o no directamente a buen comienzo, decía yo, ahora recibimos a estos niños y eso es construir una mejor sociedad de la que hacemos parte. Así es. Olga, ¿cómo ha sido la experiencia desde el otro lado? Tú como agente educativo, coordinadora pedagógica, es la misma profesora, ¿cuál es la diferencia? Contanos cómo ha sido tu historia. Pues yo llegué a buen comienzo desde el 2008. Atendimos, atendimos en esa época, pues la corporación empezó a atender niños desde el 2008 en el entorno familiar y en el entorno institucional. ¿Por qué llegaste tú? ¿De dónde venías? Yo venía de la Universidad Luis Amigo y fui a donde empecé en esa sede que fue en el centro de la ciudad a hacer una licencia de maternidad. Y ahí me quedé. Te quedaste a licenciar. Ahí me quedé, ya llevo 11 años, ya llevo 11 años en esa licencia de maternidad. Sí, pero la única que la cuenta. Sí, nada, pues empezamos con alrededor de 150, 200 niños atendiendo en entorno institucional, un poco más en entorno familiar que empezamos en Palmitas, en San Cristóbal. Y la búsqueda de niños, como decía el papá, con megáfono. Así empezamos, buscando niños y niñas con megáfono, en mano, por las veredas en Palmitas. Llegábamos empantanados a la carretera. ¿Y la gente creía? Sí. ¿Cuál era la reacción de la gente? Porque me imagino que en aquella época era una cosa curiosa también y cierta incredulidad. No es que están llamándolo a uno para algo tan bueno. Bueno, pues yo creo que éramos como muy convincentes. Sí. Porque sí, aunque puede que haya habido incredulidad entre las personas, llegaban. Sobre todo en entorno familiar, en las veredas llegaban las familias. Llegaban montadas a caballo, caminando horas, pero llegaban a las sedes que eran, en las sedes sociales, en las escuelas. Llegaban una vez a la semana, tres horas de atención. Era la mamá y el niño o la niña y recibían la atención con las docentes, con la auxiliar docente. Y en algunos momentos durante el mes llegaban también psicosociales o la nutricionista. Y como decía también la mamá de Alejandro, es una atención completa, efectivamente. Y como es la experiencia durante todos estos años, aquí desde el lado de Agente Educativo es maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Es todo lo que se cuenta de lo que ha vivido con cada uno de estos chiquiticos, todo lo que le dan a uno. ¿Tú llegaste recién egresada? No, yo estaba en la... ¿Ya habías trabajado en otro lugar? Sí, ya había trabajado... No, la verdad yo no había trabajado en primera infancia. Había trabajado en empresas de ingeniería. Mientras estudié la pedagogía, estuve en empresas de ingeniería. ¿Tan pronto terminé? Lo preguntaba porque cuando uno tiene tal vez la oportunidad de conocer un poco el sector privado, en el tema de educación inicial, se sorprende porque tal vez el gran sueño, la gran aspiración de una docente de estos lugares es ser agente educativa de buen comienzo. ¿Qué como agentes, o sea, como usuarios estamos claros en la inmensidad de beneficios? ¿Qué como agentes educativos encuentran allí o por qué ese es el gran sueño de todas, trabajar en un buen comienzo? Pues yo pienso, bueno, para esa época era algo nuevo, absolutamente nuevo, porque en el 2007 empezó el Ministerio de Educación Nacional con el ICBF en la prueba piloto de atención integral a la primera infancia en Colombia, ¿cierto? Y ya venía el programa buen comienzo desde el 2004, atendiendo cuatro horas, ¿cierto? Para esa época, pues hombre, estábamos buscando empleo y debíamos trabajar y empieza este programa que nos abre y nos da esa oportunidad de trabajar con los niños y con las niñas. Claro, pero hoy en día es un privilegio. Claro, pero era muy distinto, porque nosotros llegábamos con toda una formación desde la universidad a trabajar en primera infancia, pero era un asunto como de escuela, con currículo y todo aquello, y el programa buen comienzo no es así. El programa buen comienzo agarra desde lo que los mismos niños te están diciendo quiero aprender, ¿sí? Y nosotros en esa época, y lo decíamos así, cuando discutíamos con los mismos profesionales de buen comienzo en esa época, decíamos arañábamos del preescolar, arañábamos eso de qué podíamos trabajar. Y ya a los años siguientes ya hubo una mejor, digamos, ya teniendo la experiencia pudimos ver otras cosas para trabajar y… Nutrir el mismo programa. Claro, exacto, para nutrirlo, porque pues estábamos todos nuevos, era absolutamente todos nuevos. Pues a dónde han llegado hoy. Las familias creyendo en nosotros. A dónde han llegado hoy, que de verdad es como la gran aspiración estar allí como agente educativa, es todo un privilegio, es como el máximo escalón que pueden alcanzar en educación de primera infancia, porque sí, es una metodología, yo no sé si lo alcanzaron a percibir, y tú que estás allí todavía, que rompe barreras, que rompe lo tradicional, que es como lo que los padres de hoy en día estamos pidiendo, que haya un quiebre en el tradicional esquema educativo y en esa metodología, y allí pasa, allí sucede esa magia. No es casualidad que Buen Comienzo haya sido, o sea, hoy todavía, Luz y Amparo para muchos niños. Pues precisamente Luz Amparo es la que nos llaman, el 268-6033. Mamá, Luz Amparo, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, contentos de escucharte Luz Amparo, mamá de… de Maribel Cuadros Arredondo, que es profesora de Buen Comienzo. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bonito, Luz Amparo! Sí, es muy buena profesora y a ella le ha gustado mucho trabajar en Buen Comienzo, porque desde que se graduó, ella empezó en Buen Comienzo. Entonces, el año pasado, como no la llamaron ligero, ella se desesperó y trabajó en un preescolar, pues, particular. Pero no quiso seguir allá, porque ya en Buen Comienzo le gustaba mucho, mandó la hoja de vida y esperando todo este año a ver si la llamaban y que no la han llamado. Y no porque sea mi hija, pero ha sido muy buena profesora, las mamás las quieren mucho, los niños se apegan mucho a ella y ella a los niños… Luz Amparo, pues… ¿Cómo es que la llaman? De más que sí, vamos a prender velitas, aquí vamos a averiguar, además, por qué es lo que veníamos hablando, ¿no? Pocas quieren devolverse, por el contrario, todas quieren llegar allá, porque la verdad es muy bonito lo que uno recibe. La experiencia, como experiencia, ha sido tan genial que ya lo decías tú, si tuviera con qué pagar un preescolar privado, ni siquiera lo contemplaría, no lo dudarías. ¿Has conversado con las otras mamás? ¿Tienen todas la misma percepción cuando van a las reuniones y demás? La mayoría de mamás sí están muy contentas con el programa, está muy bien planeado y nos incluye, nos hace participar a las familias, estamos muy pendientes pues del programa, de cómo avanza, y mi niño particularmente avanzó muchísimo. Qué bueno. Estaba muy consentido en la casa y cuando ingresó al programa, empezó a hablar, a comer solito. Pero no lo dejé de consentir. No, sí. Muy bien. Juanma, ¿tú meterías un hijo tuyo, un buen comienzo? Claro. Sin dudarlo, para allá va, algún día. Cuando lo tenga. Cuando cumpla 30 años, un buen comienzo. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, se nota que le meten mucho amor, las profesas también, es una labor muy bonita. Finalmente, conclusión aquí de haber tenido esta experiencia, desde los primeros regresados, que hoy tiene ya buen comienzo, cuando se cumplen 15 años, haberle apostado con ese megáfono a esa invitación. Yo creo que no fue solo mi esposa la que creyó, pues obviamente, cuando ellas dicen, amor, ojo con esto, pues hacemos caso, ¿cierto? Sí, mi amor, sí, mi amor, lo que está diciendo, mi amor. Pero no fue algo que hubiéramos fallado, fue un acierto haber llevado a Juan Manuel, ahí ahí estamos contentos. ¿Por qué no fueron a visitarlo? O sea, luego del perifoneo, dijeron, no, ¿y cuál fue la impresión? No, nos gustó, de entrada nos gustó, de lleno nos gustó, porque era algo, sí, como tú dices, innovador, no era lo normal que uno veía siempre en un jardín, fue algo muy diferente, uno veía a los profes jueguen con los niños, enséñenles a través de esa pedagogía, de esos juegos, que ellos se divierten y aprenden, entonces fue muy lindo. ¿No saliste espantado? Porque no había ni sillas, ni pupitres, ¿y dónde se va a sentar mi niño? Nada, nada, nada. ¿Y a ti te gustó adaptarte a las sillas y a los pupitres? Sí, sí. Porque hace parte de la metodología buen comienzo, ¿no? Sí, sí. Si no hay sillas, no hay pupitres, los niños se sientan en círculo, juegan, libres. Y ahí es donde aprenden, porque realmente es donde están divirtiéndose, que realmente adquieren todo ese conocimiento, entonces yo creo que no fue un error, y si tuviera otro, aunque ya, creo que ya no, ya cerramos. Uno nunca sabe. No, 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 no llevaría un buen comienzo. Pero es una recomendación que está ahí siempre para cualquier familia. Claro que sí, claro que sí. ¿Usted le puede decir a Juan Manuel, yo voy a pagar la educación inicial del nieto? Y le lleva un buen comienzo, puede decir que ha sido preparado. Yo quiero decir algo, Mónica, y es que es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Es un trabajo fenomenal lo que la alcaldía hace, las profesoras, doña Olga, que es la directora del jardín donde estuvo él, maravilloso todo lo que ha hecho, pero es un trabajo en conjunto, y la mamá decía, nos incluyen, entonces es un trabajo entre la alcaldía, es un trabajo entre el instituto o el jardín o el lugar donde están, y es un trabajo entre los padres. No podemos dejar ninguno de hacer nuestra labor, y si hacemos la labor con un buen trabajo y con todo lo que la alcaldía nos está brindando, pues yo creo que recibimos unos resultados maravillosos. Pues feliz cumpleaños a todos ustedes también, que hacen parte de la historia de Buen Comienzo, que hoy celebra su presente, que son 15 años de atención, de atención única. Lo que ha sucedido en esta ciudad con Buen Comienzo, creo que en ninguna otra ciudad del mundo, hoy muchas otras se copian, incluso este modelo, asesoramos a otras para que puedan tener un buen comienzo, y no en vano este programa ha sido acreedor de los premios más impensables anteriormente en términos de la educación inicial. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. A ustedes, sigan ahí, en la línea, frente a la pantalla, llámenos al 268-6033, nos vamos a ir a la pausa con la frase, ya volvemos a paso a paso. Nuestra frase dice, el comienzo es la parte más importante de toda la tarea. Platón, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Antonella y un 2-3 por Emiliano, que está detrás del árbol, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedicin.tv. Hoy estamos de celebración. Buen comienzo cumple 15 años y lo celebramos aquí en Paso a Paso. Por eso llamamos a la experta. Camila Gaviria está con nosotros. Camila, bienvenida a nuevo. ¿Cómo vas? Hola, Camila. Directora técnica, buen comienzo. La mamá de todos aquí, de todos los bebés de buen comienzo. La mamá de todos, muy contenta de que me haya tocado esta celebración y estos 15 años tan especiales. Un trabajo privilegiado, Cami. Trabajar por este buen comienzo. El mejor de todos. El mejor de todos. Sí, así es, así es. ¿Qué es buen comienzo para los que no saben y apenas llegan? Bueno, buen comienzo es el programa que acompaña a las familias de Medellín en la primera infancia, desde la gestación hasta los 5 años y tenemos diferentes modalidades de atención. Inicialmente acompañamos a las familias en nuestra modalidad entorno familiar, donde acompañamos entonces en encuentros grupales a las familias gestantes y lactantes. Luego entonces tenemos nuestra modalidad institucional, donde allí acompañamos a las familias con niños desde los 3 meses hasta los 5 años. Allí entonces tenemos educación inicial, alimentación, seguridad, todo el acompañamiento en salud, el acompañamiento en protección. Y bueno, es un mundo maravilloso de permitir ese desarrollo integral de los niños de nuestra ciudad. A propósito del trabajo soñado, ¿qué hace la directora técnica de Buen Comienzo? ¿De qué se encarga? La directora técnica de Buen Comienzo se encarga de que todo funcione bien, en términos del programa. No solamente en la atención en territorio, sino de la gestión de los cupos, toda la preparación con su equipo de trabajo, de los lineamientos, que son las acciones que se llevan a cabo dentro de los jardines y centros infantiles, de esas estrategias diferentes, nuevas, de buscar una transformación a través de la cualificación de los agentes educativos, de soñarse esa protección para todos los niños y de pensar todos los días cómo extendemos mucho más la posibilidad de acompañar a la primera infancia, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, general alianzas. Bueno, digamos que tenemos una cantidad de funciones que permite posicionar también al programa Buen Comienzo en términos de primera infancia. Camila, son 15 años, hoy son 20 jardines infantiles, pero ¿cómo empezó la historia? Uno lee, no, acuerdo, 14 años, 2004, pero no empezaron los 20 jardines ahí, ¡boom! ¿20 y a esto del 21? ¿Cómo arrancó todo eso? Bueno, entonces arrancamos en las ludotecas del INDER, el INDER tenía unos espacios parecidos a estos como tenemos acá en el set hoy, donde había una piscina de pelotas, donde tenían espacios de recreación y allí entonces lo que empezamos a hacer fue acompañar más o menos de 15 a 20 niños en cada una de esas ludotecas, en una atención de 4 o 5 horas, entonces los niños iban, disfrutaban, aprendían, corrían, comían y bueno, a través de, digamos, de los años fuimos fortaleciendo, empezamos a construir los jardines infantiles que tú mencionas, que como dice Moni, estamos próximos a inaugurar uno más, que ya serían 21, y digamos que le fuimos apostando a fortalecer lo que fue el programa Buen Comienzo, entonces lo que hicimos fue, bueno, ya que tenemos esas ludotecas, busquemos otras más, ya que tenemos unos jardines infantiles, entonces construyamos más, si ya tenemos las sedes que son, digamos, como la mayor cantidad de espacios que tenemos, que son los centros infantiles, que son casas, que se repotencian y se organizan para esa atención, lo que hacemos allí, digamos, que fue empezar a pensar en aumentar esa cobertura, ¿cierto?, hasta llegar ahorita a más o menos 80 mil niños, 82 mil niños, terminamos de atender en el 2018. 82 mil niños, sí, sí, y 12 mil madres gestantes, entonces digamos que el programa ha venido creciendo no solamente en cobertura, sino también en sedes, y buscando también cómo acompañar a la primera infancia, desde todos los frentes para que se pueda potenciar todo ese desarrollo. Teníamos acá en nuestra vida real a Juan Manuel, uno de los egresados de aquella época del perifoneo, que cayó en la red desde el primer momento, y de aquellos que nunca quisieran salir de allí, o sea, se sienten absolutamente bien atrapados, ¿qué se sabe del resto de los egresados? Buen Comienzo ha hecho un seguimiento, sobre todo en términos de impacto social, que es finalmente el gran objetivo del programa, ¿cómo se ha vigilado todo el proceso? Bueno, atentos a todos el miércoles, porque vamos a tener a muchos, muchos, muchos egresados, nosotros los hemos llamado generaciones Buen Comienzo, que son esos chicos que ahorita ya son adolescentes, que tienen 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 años, y hemos conocido historias como la de Juan Manuel, hemos conocido historias también de música, de teatro, de arte, de tecnología, chicos que se han desempeñado dentro de su misma institución en un montón de roles, que han tenido los primeros puestos académicos en su institución, que han trabajado por su comunidad, tenemos también muchos de los egresados Buen Comienzo, que son generaciones en términos de consejeros y consejeras. O sea, que en general, el tema de Buen Comienzo sí genera un efecto diferenciado. Sabes que sí, hemos estado mirando, pues digamos que en términos de evaluación y en procesos investigativos, pues como evaluados y estudiados, no tenemos evidencia de que estos chicos tengan esos resultados por haber hecho parte del programa, pero sí hay un estudio hoy que garantiza que tienen un proceso y un desarrollo distinto a los otros niños. La transformación de las familias. Claro, el año pasado presentamos la evaluación de resultados del programa, científicamente comprobado que los chicos que hacen parte del programa Buen Comienzo tienen menor probabilidad de hacer parte del sistema de captura, o sea, ya sí está identificado. Entonces, si el chico está... ¿Ese sistema de captura es la famosa deserción? No, 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 que tenga... El judicial. El judicial. Y con el tema de la deserción, me imagino, también hay algo asociado. Entonces, el 95% de 100 niños, 95 de ellos conservan, digamos que su proceso en la institución educativa. Se disminuye la probabilidad de embarazo adolescente por haber hecho parte del programa Buen Comienzo. Entonces, digamos que ya tenemos estudios que nos validan y que nos dicen, si es importante, pues nada más tuvimos un Nobel de Economía, James Heckman presentó y ganó ese Nobel por contarle al mundo que la inversión en primera infancia vale la pena. Hice un estudio con unos... Hizo todo el seguimiento de unas personas como 20, 30 años y mostró que su impacto en esa primera infancia y decía cuánto... Sí, o sea, si yo invierto hoy un dólar en esa persona, a largo plazo puedo estar recibiendo 7 dólares de regreso. Entonces, digamos que... Esto es increíble. Por eso decía yo que todos hacemos parte de esta celebración porque finalmente eso se traduce en un impacto social altísimo y pues en el buen sentido de la palabra. Hablemos un poco de la metodología. Ya vamos a hablar de los cupos y demás, que sé que todos están en la línea ahí reventada. Pero como hoy estamos concentrados un poco en esta historia, en conocer el fondo de este proyecto tan bonito, de los premios además que han sido acreedores de la metodología. Decían desde el comienzo que incluso la gente educativa cuando llegaron rompían barreras con respecto a la educación tradicional de la que se habla tal vez en otros jardines y se ha hablado a lo largo de la historia. Y pues las comparaciones son odiosas, pero ¿de dónde buen comienzo se inspira para romper ese esquema e imponer su propia metodología y apostársela y jugársela toda por la primera infancia con un método diferente? Aquí hay una línea muy interesante y es la participación de los niños. Cómo las voces de los niños cobran esa importancia en cuanto a la metodología. Ana Olga nos explica ahorita y es cómo nosotros identificamos que el niño tiene intereses. Y eso lo hemos hablado algunas veces también en el programa. Y es cómo identificamos que el niño quiere explorar algo y que realmente le gusta. Por ejemplo, yo he contado a veces, a mi hijo le gustaban los carros cuando tenía 18 meses. ¿Y qué más le va a enseñar a un niño? Pues es carro rojo, amarillo. Entonces les enseñamos todas las partes del carro, las marcas de los carros, ya ni se acuerda. Pero antes, a los dos años, se sabía 20 marcas de carros porque era su interés. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar esa voz del niño y a generarse una estructura completamente pedagógica a través de ese proceso, se generan entonces esas proyecciones que nosotros no tenemos un currículo, no tenemos como una planeación estructurada, sino que se llama una proyección de la experiencia y es cómo a través de esos intereses de los niños generamos una experiencia. Entonces, a través del medio ambiente, los niños, por ejemplo, decían, ¿por qué el pico y placa? ¿Por qué no pueden sacar los carros? ¿O por qué hay tantos carros? ¿O por qué está pasando lo de la alerta ambiental? ¿Qué es eso? Entonces, generar también sobre esos intereses de los niños unos proyectos que permitan que se dé y que se potencien sus habilidades. Nosotros no vamos a enseñarles amarillo, azul y rojo, a EI o U. Nosotros, a través de los proyectos que realizamos, eso viene inmerso. Eso es hermoso. No buscamos enseñarle al niño una lección, sino que a través de esos intereses, el niño va conociendo todos esos. Y aquí va una invitación también, yo creo que muy de fondo, a los papás y a las familias Buen Comienzo, a bajarle un poco a la expectativa tan alta que la misma sociedad nos ha impuesto con ese tema de aprenderse los colores, los números en inglés, en español, en mandarín a los dos años, porque no es el interés de Buen Comienzo. El interés de Buen Comienzo es ahondar en lo que en términos de infancia, un poco más técnico, se llaman esas ventanas de oportunidad y es por donde el niño mete la cabeza, pues siga para que aprenda este montón de conocimientos. En el Salón de Florencia en este momento están con las hormigas y hay un hormiguero adentro del salón, la cosa más miedosa. A mí uno de los proyectos que más me ha gustado es de la muerte. Lo trajimos acá, estuvimos contando la experiencia. Algo sucedió en el jardín, alguien murió, un familiar, alguien cercano de uno de los niños y empezaron a trabajar sobre la muerte, sobre el cadáver, sobre los diferentes ritos, entonces se va yendo, o sea, no es solamente el hecho de la muerte, sino todo lo que esto conlleva y realmente, ¿cuándo a vos te hablan de eso? O sea, para uno el tabú es la muerte. Total. Y ese proyecto fue muy bonito porque acercó a los niños a algo que a veces es muy difícil de hablar con niños, entonces buscamos literatura. Otro proyecto muy bonito es de las basuras que se realizó en Carpinello, que inclusive también ganó algunos premios y reconocimientos porque los mismos niños le decían a la comunidad, no botemos la basura en la calle porque nosotros vivimos ahí, o sea, todos somos la misma comunidad, protejamos ese espacio. Entonces, de verdad que uno ve unos resultados muy, muy bonitos y ve cómo los niños potencian esas habilidades. Llegará el momento de aprender el 1, 2, 3, 4, 5, los colores, los números en todos los idiomas, pero por ahora que sean niños, que jueguen, que se diviertan y que aprendan a través del juego. Eso es súper valeroso de este programa Buen Comienzo. Si se van a aprender números que se aprendan el 268-6033 que es el teléfono de paso a paso en el que nos llama Leandro, papá de Miguel y de Juan Ángel. Leandro, bienvenido. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. contento de escucharte, Leandro. Papá, buen comienzo. Bueno, yo tengo una inquietud. Yo tengo un niño de 10 años, Miguel Ángel, quien tiene muchas cualidades para el tema de lo artístico, manualidades, dibujo, pero no he podido encontrar un programa bueno para él de parte de la ciudad. Me ha sido difícil. Y también quisiera saber con este chiquitín de Juan Ángel que tiene seis meses y cómo haría uno parte del programa de Buen Comienzo porque inclusive me gustaría saber qué puntos tengo por acá cerca en Robledo y si puedo acceder a él. Leandro, gracias por tus inquietudes. Cami. Bueno, para Miguel que está más grandecito, yo te propongo que puedas buscar en nuestra página de medellín.edu.co toda la oferta de educación complementaria que tenemos para los niños de la ciudad de Medellín o también con la caja de compensación que tengan que generalmente tienen pues como algunas experiencias interesantes para los niños. La atención de Buen Comienzo va de cero a cinco años. Esa sí la hago con conocimiento pues desde la Secretaría de Educación porque allí es donde estamos pues con el programa Buen Comienzo. Y para el cupo lo importante entonces a partir de los seis meses es saber qué está buscando la familia porque para la modalidad familiar digamos que son encuentros grupales donde visitamos el hogar, acompañamos digamos a las familias gestantes y lactantes en su proceso y en su desarrollo o si ya el interés es que haga parte de una sala cuna pues nosotros recibimos a los niños desde los tres meses entonces hay que identificar puedes contactarte con nosotros en nuestra página de Facebook Programa Buen Comienzo o en el 385-5555 extensión 6762 para averiguar pues dónde queda o dónde está la sede más cercana. Camila, esa... tapo, tapo, tapo eso es número 5 hay que aprenderse eso sí, eso sí, otra vez. 385-5555 extensión 6762 o la página del programa Programa Buen Comienzo ya la vamos a poner ahí para que le tomen el pantallazo. Quería preguntar si durante todo el año hay posibilidad de tener acceso a Buen Comienzo porque muchos preguntan que si hay cupo para el segundo semestre que si el cupo hay que pedirlo desde el principio de año ¿cómo es la metodología para eso? Bueno, en el programa Buen Comienzo atendemos 219 días eso quiere decir que digamos en el país somos el programa de primera infancia que más días atiende durante el año y esto buscando promover esa protección de los niños y las niñas. Durante todo el año nuestras matrículas inscripciones están abiertas recordarles también que el programa Buen Comienzo es gratuito para toda la ciudad simplemente tienen que tener el registro de CISBEN recordarles también que el registro de CISBEN es una encuesta simplemente es tener digamos registrada la vivienda en el sistema para nosotros garantizar que hacen parte la ciudad de Medellín y con ese registro ya tienen acceso. Con eso hay mucha confusión con el tema del CISBEN porque la gente cree que el CISBEN es acceder a un sistema de salud que no lo es el CISBEN lo que es una encuesta de calidad de vida no importa el nivel de calidad de vida que es lo que va a medir no importa si es alto, medio, bajo que eso está determinado por el puntaje uno accede a unos beneficios dependiendo del puntaje o no pero el único requisito que tiene Buen Comienzo es tener el CISBEN no importa el puntaje. Así es nosotros buscamos y promovemos la educación inicial de calidad para todos los niños de la ciudad de Medellín ¿Dónde sacan CISBEN? En un más cerca en un más cerca pueden hacer este proceso y listo con ese registro ese numerito que les dan ahí ya pueden acceder a un cupo en Buen Comienzo en la sede más cercana a su hogar solamente hay que llevar a ese más cerca la copia del documento de todas las personas que habiten en esa casa que estén en esa vivienda y listolina el pollo es más ahí les entregan un certificado que dice que eso está en proceso con eso ya los matriculan listo fácil no es más garantizar que haya cupo en el lugar que les quede más cerca la casa y listo ahí así y así de fácil así llevamos 15 años acompañando a todas las familias en algunos sectores de la ciudad hay cupos hay otros donde definitivamente estamos con listas de espera pero lo importante es que reconozcamos quiénes son los niños que quieren acceder al programa Buen Comienzo para tener esos listados identificar si es necesario abrir cobertura en algún sector de la ciudad o si no en esa lista de espera sí también puede quedar uno ahí exactamente pues hoy celebramos y festejamos con bombos y platillos los 15 años del programa Buen Comienzo nos vamos a ir al corte pero ya volvemos para seguir conociendo qué es lo que va a pasar el miércoles que además es el gran día qué programación va a haber qué vamos a esperar de qué nos vamos a enterar 15 años 15 años de Buen Comienzo Estás viendo Paso a Paso que nos vamos a ir al corte de la ciudad Muy obediente Juan José, ahí está, en la orillita, en la orillita, en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso, arroba telemedellin.tv, grandes citas pequeñitas, compártanlas con nosotros, esta época de vacaciones para muchos, esperamos sus buenos recuerdos, sus buenos momentos en nuestro mamarazzi. Gracias. Bueno, debo anunciarles que Leo y yo hicimos parte de la locución de un video sorpresa, porque solo hicimos la locución, no conocemos ni siquiera el video, que seguramente va a ser presentado ese día, el miércoles, cuando será pues esta celebración oficial. Pero a propósito, haciendo esa locución, nos dimos cuenta de que cada año el programa da un paso gigante. O sea, detrás de un gran logro aparece otro gran reto que luego es conseguido y así ha pasado a lo largo de estos 15 años. Cada vez abren más cosas, ofrecen cosas de mejor calidad. En este momento, tal vez, ¿cuál es la situación actual y qué sigue? O sea, ¿con qué ya nos van a sorprender? Porque diría uno, ¿para dónde más? Bueno, en términos de cobertura, de atención, venimos entonces con cuatro jardines infantiles nuevos. Ahorita mismo, pues el miércoles, vamos a entregar el jardín número 21, que está ubicado en el corregimiento de Alta Vista. Y digamos que en honor a estos 15 años vamos a tener entonces esta gran entrega, donde pues tenemos la capacidad de recibir 320 niños en nuestro jardín infantil. Adicionalmente, venimos con un jardín infantil nuevo en el Museo de Antioquia, Casa del Encuentro, que también es el primer jardín o centro infantil de un museo. Que ahí tenemos una estrategia bien interesante. También vamos a abrir un nuevo jardín en la Comuna 15, en Guayabal, que es el jardín infantil Buen Comienzo, La Colina y Altos de San Juan. Entonces, digamos que en términos de cobertura venimos con mayor capacidad para los niños, digamos, a lo largo de este segundo semestre. Y adicionalmente, pues estrategias diferentes que venimos generando. Hay una muy bonita que es pensada en los agentes educativos. Ustedes ahorita, hablando con Ana Olga, pues se dan cuenta que llevan 11 años. Y así como ella, tenemos un montón de agentes educativas que llevan muchísimo tiempo porque esa es su pasión. O sea, a los niños porque les toca egresarse. Claro. Si no, ahí se quedarían. Porque ahí se quedarían igual que las profes. Y la que tiene la opción de quedarse ahí, ahí se queda. Entonces, que hemos visto también que llevamos 15 años pensando en los niños y hemos transformado esos modelos pedagógicos. Y hemos acompañado con diferentes estrategias y quisimos también hace dos años trabajar para los agentes educativos. Y pensarnos una estrategia diferente. Con la Fundación Génesis venimos trabajando sobre la vuelta al mundo, que es una estrategia bien bonita pensada en el ser. En motivarlas otra vez y devolverles, digamos, esa luz y esa energía que a veces se pierde en el día a día. Trabajar con niños no es fácil, es definitivamente una vocación. No, 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 son unas santas. Es una vocación, eso sí tiene que quererlo uno muchísimo porque realmente es un trabajo difícil. ¿Hay agentes educativos? Sí, señorita, sí, señorita. No me ha tocado, no me ha tocado. Tenemos chicos que son agentes educativos. Obviamente predominan las mujeres. Nosotras, digamos, que sentimos una afinidad ahí. Yo creo que es un vínculo maternal bastante grande el que genera. Entonces, bueno, digamos que nos generamos esa estrategia para trabajar desde el ser y conectarlos otra vez con esa motivación que los llevó a ser profesores o profesionales de la educación. Y venimos con muchas estrategias, Moni, hemos pensado, digamos, que en muchas líneas de trabajo, hemos pensado también en modificar esos lineamientos, que a veces eso a cara de las familias no se ve, pero es como el agente educativo se prepara para llegar a entregar lo que entrega al final. Entonces, hemos venido trabajando cada año con el equipo. El equipo que yo tengo es maravilloso. Tengo 20 personas, 22 personas en la oficina que han trabajado, que llevan también muchos años pensándose el programa y que hoy también quiero darle gracias a ellos porque sin ellos esto no sería posible. A todas las administraciones anteriores también que se metieron la mano en el corazón y dijeron esto vale la pena. Hay que continuarlo. Claro, y a los que nos apasionan los niños, esto es un gran logro de ciudad porque realmente se piensa en ellos. Claro, y hoy es algo que no depende de una administración. Sí, no, ya está institucionalizado. Yo quería preguntarle a Camila, con todas estas proyecciones, pues me imagino así que como muchas familias están en cupo, en lista de espera, muchos premios están en lista de espera también. Uno se pone a mirar, hay premios, por mencionar algunos, en el 2010, los mejores de educación 2010, reconocimiento de la ONU, premio Lápiz de Acero, premio El Colombiano Ejemplar. ¿Qué representan estos premios para el programa Buen Comienzo? A nivel, no sé, de inversión, visibilidad, prestigio a nivel internacional, a nivel nacional. Más allá del reto mismo. Sí, claro, de mantener y de ir cada año escalando. El año pasado yo tuve la posibilidad de recibir el premio de la educación en términos de primera infancia. Y ahí lo que vemos, Leo, es ese reconocimiento nacional e internacional que nos pone a nosotros como línea de ley. Es decir, gracias al programa Buen Comienzo se crea una ley de primera infancia, que nosotros ya somos política pública, ustedes lo mencionaron ahorita. Eso quiere decir que ya estamos instaurados en la ciudad y que de ahí no hay quien nos va. Ya no dependemos del alcalde de Tours. Y ya la ley lo que hace es que todo Colombia tenga que garantizar una atención integral de primera infancia. Entonces, para nosotros es un orgullo haber llegado a estas instancias y poder decirle al país que vale la pena invertir en primera infancia. Se nos va a acabar el tiempo, pero pues hablemos del miércoles. ¿Qué va a pasar? La fiesta de 15 años. Va a estar espectacular. Pues muchas cosas sorpresas, pero ¿qué se puede adelantar? Pues por lo menos el vestido, yo no sé. El Vans, el Vans, el Vans. Necesita peinarse, así como está hoy. Así puede ser peinado. La idea de este día es celebrar con la ciudad, celebrar con la ciudad, recordar nuestras generaciones Buen Comienzo. Vamos a tener los chicos que han pasado por el programa para darles las gracias. Vamos también a tener en nuestros certos y jardines infantiles una celebración en la tarde, donde van a hacer obras de teatro. Las familias se van a acercar a contarles a los niños la historia de Buen Comienzo cuando llegó a su comunidad. Vamos a tener también la posibilidad de hacer, me estaban contando ahorita, de unas fogatas, así como tipo abuelita, que se sientan por la noche a contar la historia de hace 15 años. Y bueno, vamos a tener un montón de celebraciones, pero justamente en el evento central vamos a compartir el video que ustedes ya vieron hoy, o sea, fue una primicia antes del evento. Vamos también a compartir una torta, vamos a cantar el cumpleaños y pues el evento central va a ser entregar el jardín infantil a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje que con esta celebración, pues más allá de la torta, de esta apertura del nuevo jardín, que por supuesto allí va a ser la gran celebración, ¿cuál es el mensaje que con esta celebración de estos 15 años y esta gran reflexión en la que nos han puesto a todos, quiere entregar Buen Comienzo a la ciudad? Que los niños cuentan, que los niños hacen parte de la ciudad, que los niños tienen voz, que a los niños hay que escucharlos y respetarlos. Nosotros tenemos una estrategia que se llama Comunidades Protectoras y con ella hemos venido trabajando todos estos años, donde le decimos a la comunidad que los niños hacen parte de la ciudad, que hay que protegerlos, que hay que respetarlos, no más golpes, no más violencia. La educación inicial es lo que más necesita un niño en su primera infancia y ahí estamos nosotros para acompañarlos. Quisiera una devolverse para que le tocara todo eso, ¿no? Para haber tenido esa oportunidad. ¿Podemos hacer un recuento de los jardines? Sí, claro. Sí, 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 ya es la memoria súper de... El primero fue Mamachila, hace 10 años en Mamachila, tenemos también Jardín Infantil 12 de Octubre, en Versalles, el Pinal, en Lusitania, Uva Poblado, el que vamos a entregar ahorita también en el sector de Alta Vista, La Aurora, La Huerta, Manantiales, bueno, ahí no sé cuántos llevo ya. No, pero es una buena ilustración. Sí, tenemos jardines infantiles, no en todas las comunas, pero sí tenemos centros en todas las comunas y corregimientos de Medellín, es decir, que la cobertura nuestra abarca toda la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre el centro y el jardín? El jardín infantil es el espacio, la infraestructura diseñada por diseñadores y arquitectos y con una ilustración pues como a gran escala y los centros infantiles son las casas repotenciadas en donde hemos venido adecuando para atender a la primera infancia. Muy bien, pues feliz cumpleaños, sí, 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 feliz cumpleaños, Cami, qué trabajo tan bonito, qué gran oportunidad la que has tenido estos tres años de estar ahí al frente, la que hemos tenido directamente quienes hemos hecho parte de las familias Buen Comienzo, poder vivir esto de cerca ha sido una maravilla, un placer. Yo creo que ninguno damos un paso atrás ni nos arrepentimos en ningún momento, por el contrario, nos la jugaríamos una y otra vez por hacer parte del programa Buen Comienzo. Así que felices 15 años a toda la ciudad, estaremos muy pendientes de la celebración y hasta que nos disfrutamos. Sí, sí, síganos en redes, programa Buen Comienzo y compartan sus imágenes con el hashtag 15AñosBC si han hecho parte del programa. Pues ya mismo. 15 años, 15 años, 20 jardines, más de 82 mil familias beneficiadas, infinidad de alegrías y de sueños cumplidos con Buen Comienzo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao, chao! Gracias por acompañarnos. ¡Bravo! ¡Que sean muchos más! ¡Gracias a todos! ¡Hastaagain! ¡Mos vemos! ¡Gracias a todos!